54, ¿no? Tenemos un triángulo equilátero de perímetro 54. Entonces, como los tres lados son iguales, cada lado tiene que medir 18. Y ahora la clave está en dividir y vencerás. Divide el triángulo equilátero por la mitad. Esto va a medir 18 y esto va a medir 9. Porque esto es justo la mitad de un lado, que es 9. Y ya con eso podemos calcular la altura. 18 al cuadrado tiene que ser igual a h al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Cómo? No, no hay fórmula, hay cerebro. 324 a c al cuadrado más 61. A c al cuadrado sería 324 menos 61. 243. Y la altura sería la raíz de 243. 15,59. Y sabiendo la altura, ya puedes calcular el área. El área es la base que mide 18 por la altura partido 2. Que es 140,29. ¿Vale? 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 ¿Estás aquí o no? No sé si estás aquí. La fórmula sale si consideras letra. Si esto es L, esto vale L partido 2. Y esto es AC. L al cuadrado es igual a h al cuadrado más L partido 2 al cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale o no? Hasta luego. ¿Vale o no? Quédate con este triángulo. La hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado. Más este cateto que mide L partido 2 al cuadrado. ¿Vale? ¿Vale o no? Y esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué tiene que despejar? H al cuadrado, ¿no? Pero para eso tiene que sacar altura. La altura la despeja de aquí. Si le ponen esto... No es porque tú hagas la raíz, no se van los cuadrados. Porque hay una suma en medio. Si hubiera una multiplicación, sí, pero si hay una suma, no. Por ejemplo, raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿tú qué dices que es 5 más 3? No. 5 más 3, 8. Si tú haces esto, te da 25 más 9, 34. Y la raíz de 34... No es 8. Es 5,63. La raíz no se puede ir con el cuadrado. Se puede simplificar cuando está multiplicando, pero ahí no está multiplicando. O cuando queda un número, raíz de 3 al cuadrado, sí es 3. Pero cuando está sumando, no. No es 5 más 3. Te he puesto un contraejemplo. Con un ejemplo que no ve, tú ya no puedes decir que siempre es verdad. Y te he puesto el ejemplo de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado es 34, y la raíz de 34 no es 8. Así que aunque no se cumpla una vez... Sí, es así. Ahí sí, pero es que quizás la raíz de la suma de los dos números. Si estuviera separado, sí. Pero yo esto no lo puedo separar. Esto no es lo mismo que esto. No lo puedes tener separado. Porque la raíz se hace de todo. Si quiero despejar la A, se le van a hacer la raíz cuadrada de esto y la raíz cuadrada de todo esto. No de cada uno por separado. No puedo.